¡Bailamos! Mano izquierda aquí, mano izquierda acá, mano izquierda aquí, y lo hacemos bailar. Bailamos coqui coqui, giramos una vez y volvemos a empezar. ¿Qué derecho aquí? ¿Qué derecho acá? ¿Qué derecho aquí? Y lo hacemos bailar. Bailamos coqui coqui, giramos una vez y volvemos a empezar. ¿Qué izquierda aquí? ¿Qué izquierda acá? ¿Qué izquierda aquí? Y lo hacemos bailar. Bailamos coqui coqui, giramos una vez y volvemos a empezar. Mueve la cabeza aquí, mueve la cintura acá, mueve la cabeza aquí, y lo hacemos bailar. Bailamos coqui coqui, giramos una vez y volvemos a empezar. Mueve las rodillas aquí, mueve los hombros acá, mueve las rodillas aquí, y lo hacemos bailar. Bailamos coqui coqui, giramos una vez y volvemos a empezar. Mueve los hombros acá, mueve los hombros acá, mueve los hombros acá, mueve los hombros aquí, y bailamos coqui coqui, giramos otra vez y volvemos a empezar. Amigos ya llegó el final, amigos ya llegó el final.